Hola, muy bienvenidas a nuestra tercer clase de maquillaje para pieles maduras. Hoy vamos a ver cómo aplicar bronzer, contouring y rubor. Ella ya tiene la piel preparada, ya tiene base, corrector, ya hicimos todos los pasos previos, así que vamos a ir directamente a la aplicación de contouring, que es el primer paso. Entonces, lo que hago es tomar un contouring en crema, como este por ejemplo, y vamos a marcar una línea que va, a ver, gira la cara así, desde el nacimiento de la oreja, desde el nacimiento de la oreja, así, tuc, acá, hacia la boca, así. Esa es la dirección. Y en esa dirección voy a marcar mi línea. Y lo voy a hacer hasta donde empieza el ojo. Entonces, ahí voy a hacer mi línea. Lo voy a dejar así para que ustedes vean bien. Es una línea cortita y esa es la inclinación y va sobre el hueso. Porque si lo hacen debajo del hueso, lo que vamos a lograr es que se le caiga la cara, ¿no? Hacerle como la cara más caída. Y nosotros lo que queremos lograr es levantar. Lo mismo del otro lado, desde el nacimiento de la oreja, acá, enfocando hacia la boca, y ahí vamos a marcar otra línea hasta donde arranca el ojo. Después, el otro lugar donde vamos a poner es acá abajo, acá, y un poquito en la nariz. Y un poquito así como para levantar, o para dar la idea de que se levanta un poquito. Entonces, vamos a, con una brochita, empezar a difuminar suavemente para que quede. Esto además, lo que hace es afinar un poquito la nariz y levantarla, siempre poniendo un poquito de oscuro acá. Y acá, en la base, va a dar la idea de que está un poquito más levantada. Y acá vamos difuminando, así con movimientos circulares. Y acá, lo que hacemos también es hacia abajo. Hacemos así, y hacia abajo. Esto va a hacer que ir como, al poner oscura acá, como para disimular todas estas como pielcitas que se marcan, y hacer que el contorno se vea como más definido. También del otro lado. Difuminamos. Hacia arriba, de manera circular. Y este del contorno, hacia el cuello. Así, y hacia abajo. Ahí, ya tenemos marcado nuestro, hecho nuestro contouring, que empieza a darle como claros y oscuros a la cara. Ahora lo que vamos a hacer es broncear. Entonces, ¿cómo bronceamos? Podemos usar este mismo producto en crema. Lo mezclamos con un poquito de base. Así. Tomo una brochita chata. Así. Le pongo un poco de losión humectante o fijador. Y mezclo. Al mezclar, lo que hacemos es que se vuelva un poco más tenue. Y empezamos a aplicarlo a golpecitos. Por ejemplo, en el borde, así, de la cara. A ver, me parece que tengo que poner un poquito más. Porque me quedó muy clarito. Lo empezamos a aplicar así, en el borde. Acá, en los contornos. Como para broncear. Y acá, sobre el otro contorno. Y así. El movimiento es como de una C. Así. Como si fuera una C. Bajamos por acá. Y acá. ¿Sí? Es una C. Ahora lo vamos a terminar de sellar. Se debe mostrar también con productos en polvo. Para que vean que es como... El movimiento es más fácil. Entonces. Con una brocha así. Abierta y chanfleada. Voy a tomar un bronzer en polvo. Y voy a pasar. Sobre lo que hicimos en crema. Esto lo podríamos haber hecho directamente con el polvo. Yo les muestro las dos formas. Entonces. El movimiento es así. Y así. Entonces es un tres. Así. Pero lo voy haciendo como a circulitos. Y acá en el cuello después bajo. Miren la diferencia entre este lado y este lado. A circulitos. Y acá. En el borde y bajo. Ahí. ¿Ves? Queda. Si les parece que se pasaron o no. Lo que sea. Pueden. Con la misma brocha de la base. Lo. Alivianan. Y listo. El bronzer lo que se hace es justamente donde broncearía el sol. Se puede poner un poquito acá también. Bueno. Y ahora por último. El. Rubor. ¿Dónde se aplica el rubor? El rubor se aplica en las manzanitas. A ver. Sonreí. Así. Bueno. En este sector es donde se aplica el rubor. Entonces. Ahora no sonrían más. Lo voy a aplicar sobre esta parte. Y lo voy a tirar un poquito para arriba. Lo podemos aplicar con un rubor en crema. O con un rubor en polvo. Por ejemplo. Si usáramos un rubor en crema. Tomo un poquito. Vamos a poner. Puedo poner un poco en la mano. Y lo puedo aplicar justamente así. En esta parte de la manzanita. Y voy levemente. Hacia arriba. Lo mismo acá. Y después. Al igual que el otro. Puedo aplicar también. Un rubor. En polvo. Y ahora. Lo vamos como a. Disimular más. Voy a hacer. Voy a tomar este tono. Y vamos a aplicar. No se asusten que. Ahora va a parecer. Muy fuerte. Pero ya lo vamos a disimular. Y lo que hago es. Espera que este está como. Lo que hago ahora. Es. Me mojo. Con. La loción tónica. Las manos. Y. Con los dedos. Lo voy a ir. Masajeando. Para. Que se adhiera. A la base. Y se. Pierda un poco más. El tono. Y se vuelva. Más natural. Natural. Si. Como siempre. Les parece que. A lo mejor. Se pasaron un poquito. O. Que a lo mejor. Se nota demasiado el corte. Con la brocha de la base. Lo. Apagamos un poquito. Y lo hacemos. Del tono. Que queremos. Mira. Ahí quedó. Y queda. Super natural. Sí. Y así quedó. Nuestro rostro. Con. Rubor. Contourín. Y bronzer. Así que bueno. Para más clases. Nos vemos. En la lección. Número 4. Las espero. Y leo todos sus comentarios. Abajo. Chao.